hola amigos qué tal muy buenas tardes o muy buenos días estamos acá con todos ustedes de nuevo el día de hoy pues les quiero comentar algo que pues el río ahora pues está saliendo vieran de que ayer empezó a llover muy recio muy recio muy recio y resulta que hoy amaneció pues bastante bastante grande miren desde hoy pasó doña vicente pero apenas va es cierto bueno entonces el tema de hoy es esto quiero comentarles de que a todas las personas que tal vez no han visto el no han visto los vídeos o sea no han visto el río este realmente cómo es que se sale pues el día de hoy estamos dándoles como una vista ajá es cierto que hay ahí pobla miren pues que es y por qué le estabas pegando miren miren a la blanca se está mojando mira allá están parando las motos mira ya ves bueno entonces el agua está allá bajo el vacío sí allá va una motilla de carrera miren ah porque está alto su canilla su canilla dio sus barras sus barras de la moto está alto su canilla bien es bien alta esa muchacha es bien alta sí es bien alta esa mujer tiene como tres veces más alto que yo la de dos canillas juntas bueno entonces está grande demasiado mucha la verdad esperemos que esperemos que ahora no llueva igual porque si no mañana seguro en la cama la blanca va a amanecer el agua papá papá ay papá si vos ayer grabamos y estaba bien pequeñito ya ves que yo les dije mañana van a ver lagarto y cabal hoy estaba temprano blanca y que me cuenta usted si 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 que haría usted si se sale el río que va a hacer sacar sus chunchos chuncho le llaman mucha y no sólo que y no sólo que la refri y otras cosas y el ropa hay mucha todas todas esas cosas muchas créanme 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 en lorita que si se llena toda la casa se va va a ser una gran pérdida con muchas cosas pero tomás no tiene casi nada ahí adentro igual que yo también así bueno que yo también si tengo cama pero no tengo ropero entonces es más más menos puede porque ya sólo la cama pero igual se chinga se puede porque como no tenés es de madera mayormente peor si es de cómo se llama de pino de matiriguate peor todavía de mango esperate blanco vamos a ver aquí está el sapo que es eso pues miren pues ustedes si van a venir y van a decir que van a preguntar será lagarto o será sapo entonces van a decir ustedes a será lagarto este se parece a lagartío pero no el lagartío miren es un sapo ya se infló y para la cara miren grande río por dios ahí sí que blanca no estás corriendo ese animal porque va a tirar a este consejo más a eso sí es malísimo peligroso entonces yo no tengo ganas de bañarme ya me bañé temprano ya que la blanca está diciendo cuántas personas quieren ver que se bañen en puro en puro calín todos los que quieran venir aquí a visitar mucha aquí está disponible está esta playa buena playa va la blanca los está invitando a su piscina miren chulo está bien chulo su piscina más es la piscina que tenemos ajá eso es la piscina pero tan solo que cuando se llena hasta allá se nos lleva mira el Dede está platicando también dice si papá tu mamá está invitando a la piscina a todas las personas a todas las personas 400 personas bueno esas 400 que se ven no también vamos a hablar un tema muy importante mucha gente dice que quizás ¡ah! ¡qué púchica! muchas siempre me agarran a mí desconfiado ¿qué estás haciendo? es que yo por eso grabo algo retirado para sacar una buena portada pero yo miro que nadie lo hace entonces yo me voy pegando muy pegando y cuando miro yo le iba a pegar a la blanca llave blanca agarraste el sapo y te estás metiendo las manos en las bolsas miren bueno miren ustedes asume miren ustedes ahí vuelen ojo de repente algo a saludo mucha para todos los del boston texas de todos los lugares muchas saludos para todos los ecuado no ecuadoreños o hondureños nicaragua saludo para todos los hondureños salvadoreños y toda la cosa la verdad ya no se se me olvidó me dijo una suscriptora pero sólo me dijo que se llamaba jos jocelyn algo así me dijo aján jocelyn así porque ahí lo tengo agregado yo en el consejo porque me dijo que está ahí el número entonces este un saludo ahí por para esa persona y por si va a ver y por si va a ver el vídeo pues muchos saludos ahí para todos siempre honduras así es espero que queden delicioso las comidas si porque si se apaga ya no funciona se desmaya el amor se desmaya vamos a hacer un vídeo también que blanca me estaba comentando acerca de algo muy interesante también espero que este vídeo que vamos a hacer con blanca si llegue a los llegue a los dos millones de vista porque si está mejor este vídeo mucha de veras tan siquiera complásquenme mucha como mi vídeo de dos millones de vista aunque sea uno que sea uno solo uno no sea uno así le voy a poner un título un vídeo de un millón a ver qué pasa así le voy a poner ahí le van a poner un título de dos millones de dos millones de tres millones de ahí ay mira qué lindo mi papi qué precioso ya vieron qué lindo el nene anda solo en pantaloncito ahorita porque como mucho calor va entonces si va a andar con pantalón grueso mamá le puso y si va a poner pantalón muy grueso solo cuando sale o sea cuando sale uno pues así entonces se va uno así como de viaje o algo así entonces si se pone su pantaloncito bien todo gorrita y todo bien guapo pues verdad entonces zapatillo incluso ese día no hace calcetas tampoco incluso ese día pues otro par de zapatos también le jalamos ahí para que use otro par también para que no use solo el mismo bueno de verdad un comentario vi nada más que deberían de hacer un vídeo con el nene caminándolo así nos vemos adiós y buena suerte se cuidan vuelen ojo bien pues todo todo espero ahí el saludo para todos ahí y se cuiden espero que para los de Honduras quede deliciosa las comidas que venden por ahí